En la página 23 que usted hizo el día de ayer, ya habíamos marcado todas aquellas palabras que estaban incorrectas. Camilo, por favor, me va a ayudar dictándome cuál era la palabra correcta desde la 1 hasta la 3. Número 1. El error era Sam Have y era Has. Has, correct. Número 2. El error 2 no era Receive, era Received. Received, correct. Received. Número 3. Era Get, pero no es Receive, pero sí la D. No, no era Get, era Gotten. Tenía que estar en pasado participio, Gotten. Corrija esa, por favor. El verbo estaba bien y tienes razón, también se puede utilizar el verbo Receive, pero en este caso hablábamos de que estaba mal estructurado el verbo, por lo tanto era Gotten. Ok. Vamos, Leonel Madrid. Número 4. Yeah. Número 4 es Opened. Ok. Opened. In past. Right. Opened. Sí. Número 5. Were. Were. No was. Were. Número 6. Vote. Vote. The past participle of by. Vote. Thank you very much, Leonel. David, Número 7. Número 7. Yes. Número 7 es Hab. It was not Has. It was Hab. Correct. Hab, teacher. Hab, le digo. Hab. Por eso. Eso digo. It was not Has. It was Hab. Estaba puesto Has y era Hab. Ah. It was not Has. Hab. Ah, yes. Ok. The number 8 is From. 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 No. It was Since. No for. It was Since. ¿Qué significa desde? No se utiliza from cuando estamos utilizando los tiempos verbales como estaban ahí. Ella ha vivido desde tal fecha. ¿Sí? Entonces era Since. Corregimos esa. La siguiente. Número 9. It was not Did. It was Done. Done. Correct. The past participle of Do is Done. Very good. Let's go with the number 10. Who has the number 10, 11, and 12? Me va a ayudar para esas. Por favor. Déjenme ver aquí en el listito. Vamos a ver. Samuel Flores. Number 10. Was. Was. No. Ahí decía Hasn't. Y no era Hasn't porque no era tercera persona. Era Haven't. Haven't. Corrija por favor, Samuel. ¿Qué tiene en la 11? Number 11. Decía Iren. No debía decir Iren. ¿Qué debía decir? Samuel. Estoy revisando. ¿Qué? ¿Hizo o no hizo la tarea? No. Ya. Se nota. Para variar. Nótese que cada vez que le pido una tarea, usted no la tiene. Pero le agradezco la diferencia entre otras fechas que me diga. Es mejor que me diga directamente a que yo tengo que estar esperándole y que no me diga nada. Seguimos entonces. Vamos a ver con Juan José. Atento a lo que tiene que llenar ahí Samuel. ¿Ok? Que esto es importante para el examen. ¿De acuerdo? Escucho. Ya. Juanjo. I't. I't. No I't. I't. Esto iba en presente simple. ¿No? I't. ¿Y la última? The last one. Listen it. Listen it. Listen. Listen. Sí. Era en pasado. Perfecto. Gracias. Thank you very much. Please somebody help me with the number. Casi digo pasado participio. Sí. De hecho, el verbo listen es un verbo regular. Entonces, su pasado y su pasado participio son exactamente iguales. ¿Sí? Estamos en lo correcto. Es porque no dije próxima. Casi digo. No pasa nada. Ok. Vamos. Vamos. Number 13. La número 13. Dice, Leonel, ¿me puede ayudar con la número 13, por favor? 13. Decía cook, pero no era cook. ¿Qué era? Cooked. Correct. Cooked. O cooked. ¿Cómo se escribe? Cooked. Number 14. Was. Correct. Decía were. Pero era was. It was. Was. And number 15. Played. Ok. Impaste. Played. Ready. Very good job. Buen trabajo, chicos. Good job. So, these are the answers for this reading. Ok. Estas eran las respuestas o las maneras correctas que se debía escribir según la gramática de la lectura. Tenga la bondad todos de revisar que esté perfectamente hecho en su cuaderno, en su libro. Ok. So, let's continue. I am going to erase this. And we are going to continue. Ana, nos falta una. Antes de pasar, yo ya iba a pasar al otro lado. Listen, number, and fill in the blanks. Escuche, enumere y llene los espacios en blanco. Eso es lo que decía ahí. Entonces, vamos a ver. Este, Dylan, ¿estás por ahí? Ok. Ayúdeme con los números. Solo los números. El primero, ¿cuál es? One, two, three, four, or five? Repeat. ¿Hizo o no hizo la tarea? No, ya, 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 ya lo noté. Matías, el primero. Number four. Espéreme un ratito que yo estoy todo anotando. ¿Ok? Vamos a ver, espéreme. Listo. Number four. Correct. El siguiente. Number one. Number one. Correct. Next. Number five. Number five. Next. Number two. Number two. And the next. Number three. Correct. So, four, one, five, two, and three. Esteban, ¿can you help me with the other, please? Oliver has never. Esteban, are you there? ¿Está por ahí? No te podemos escuchar. Sí, se lo escucha, pero muy bajita. Ah, ah. Tienes problemas con el micrófono. ¿Habla de nuevo? No. No, no. No se te escucha. Ayúdame otra persona. Vamos a ver. Mario. Mario, please. Tell me. Olive has never. Has never opened. No. No. Oliver. Olive has never ridden. Esa era la palabra. Riding. A horse before. Olive nunca ha cabalgado, ¿no? O ha montado un caballo antes. It is ridden. Ridden. That is the number one. No importa. Seguimos. Este audio yo tengo que admitir que sí estaba un poquito más complicado. Tenía un nivel superior, ¿sí? Pero vamos a ver cómo nos fue. Siguiente. Mario. ¿Qué tiene usted ahí? Joy and Sue have. Have is where? No. Have eaten. Have eaten. Han comido. Joy and Sue han comido. Han cenado. Sería porque dice eaten dinner. Han cenado. But they are still hungry. Pero aún tienen hambre. La respuesta era eaten. Vamos. Vamos a la siguiente. Dice Heidi has lived in the same house since. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahí estoy viendo, sí. Así mismo estoy viendo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se anima? No importa si se ha equivocado porque vamos corrigiendo. A ver. ¿Qué tienen aquí? Vamos a ver entonces como nadie se anima. Pregunto yo. Efraín. ¿Qué tiene usted aquí? No tengo profe. No tiene tampoco. Bueno. Vamos a ver otra persona. Sofía. ¿Qué tiene usted aquí? Dice yo aquí tengo arrived the baby porque no lo entendí muy bien. Ah, ya. Ok. Pero tiene algo que es importante. Profe, ¿existe una enfermedad psicoseado? Psicoseado. No, más bien es una expresión. Dice, Heidi has lived in the same house since she was a baby. Ponga por favor. Since she was a baby. Desde que era una bebé. Aquí vamos a poner pistols. No. Estamos haciendo el cuestionario. Yo le mandé a adelantar esto, pero solamente estamos revisando. Ok. Porque después me va a mandar todo esto. Vamos. Number two. The apples and milk were bought. ¿Fueron compradas por quién? By my friend. By my friend. Correct. By my friend. Correct. The apples and milk were bought by my friend. Number three. The puppy was. El cachorrito fue. ¿Qué? Was adopted. Ah, bueno, también. Podríamos haber puesto was adopted. Pero vamos a poner taken home. Taken home. Fue llevado a casa, ¿no? Pero adoptado también. Yo pensé que le llevaron nada afuera. No, le adoptaron. Taken home. Taken on the street. Look after taken home. Adopted. Correct. The puppy was taken home by Lisa. Así es como le debe quedar. Porque si yo le pongo este audio, no se preocupe porque el audio lo voy a hacer esta vez. Lo voy a grabar yo. ¿De acuerdo? Listo. No, pero me equivoqué y puse vistos. No importa. Don't worry. No pasa nada. Don't worry. Everybody finish? ¿De acuerdo? Yes or no? No. ok I suppose everybody finished, right? listo, vamos so let's go ahora sí we have finished this review the unit number one, number two and number three we are going to continue with the review number two que tengo por acá this is the review number two and it starts in the page number 42 empieza en la página 42 por favor students, en este review number two, we have the units number four number five and number six aquí estamos ubíquese por favor ahí igual de la misma manera que que en las otras páginas debe poner cuestionario primer quimestre por favor repetir la página por favor 42 42 estamos ahora sí aquí lo que tenemos de hecho en toda la hoja lo que tenemos es vocabulary el vocabulario puede ser de la unidad cuatro de la cinco o de la seis así es que atentos a lo que dice y vamos a echarle un poquito de memoria a esto de acuerdo vamos number one la profe nos pidió que nos sentáramos en de dos to play a game para jugar un juego ¿en qué será? en la silla en algo de a dos ¿cuál son esos? en de pareja groups ¿qué es eso? grupos grupos la teacher nos pidió que nos sentáramos en dos grupos para jugar the teacher asked us to sit into two groups to play a game next one Gerald and I Gerald and I are in the same class estamos en la misma clase he is my partner partner otra palabra aparte de partner compañero 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 en inglés compañero compañera ¿qué se dice el compañero de la clase? classmate 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 that is a classmate next one before the contest next month antes del concurso del siguiente mes Diana wants to Diana quiere qué qué debe hacer obviamente entrenar no entrenar diana wants to train every day ok before the contest next month diana wants to train every day antes 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 del concurso del siguiente mes diana quiere entrenar todos los días next one jimmy is the jimmy es el of our class de nuestra clase he lead us in many activities el el es el leader very good leader he is the leader jimmy is the leader of our class he leads us yes yes verá yo la otra vez vi un tiktok que una persona ecuatoriana traduce el nombre de la aplicación globo en inglés como sería y dicen qué chistos el nombre en inglés de qué de cuál de qué aplicación de la aplicación globo de la aplicación globo balloon globos balloon ah seguimos the young woman's job el trabajo de la joven is to es tal cosa a la gente people around the museum a la gente alrededor del museo guide 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 correct guide young woman's job is to guide people around the museum es guiar it is guide ready number six número seis partner he is my partner 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 correct sí 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 partner in science class Cindy es mi compañera en la clase de ciencia we will finish your report together terminaremos nuestro report de juntas grandma is too old too la abuela es muy mayor para this heavy bag para para llevar har kerry 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 very good eso pasa mucho mi abuelita carga pesas y mi hermano siempre la ayuda kerry pobrecito sabe que se daña la columna los músculos entonces siempre mi hermano mayor va a ayudarla pensé que usted me estaba diciendo algo escuché Henry Henry Kerry no Henry ok profe ya veo que usted anotó ahí digo ah no eso significa que no me estás atendiendo no te preocupes dice I can finish all the housework bye myself correct myself by myself a los tiempos que utilizamos myself, yourself, themselves eso era unidad 4 don't worry I can finish all the housework by myself por mí mismo yo solito ¿estamos hasta ahí? finish teacher ok let's go let's go down and scrubble the words use them use the words then use the words to complete the sentences and scrubble the words vamos a desenredar estas palabras y luego las vamos a utilizar en la oración correcta ¿me puede ayudar Mario por favor? number one yeah profe number one is herself herself correct herself herself number two and ourselves ourselves ahí va con b-e-e-s porque es plural ourselves ¿están seguros que es ourselves? déjenme ver no, no es ourselves es yourself es yourself 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 porque vi la f y ya me di cuenta que no hasta ahí vamos ahora vamos con Esteban vamos a ver si ya le sirve el micrófono no me sé esa persona me sé la la van el hechiste todas debes saber ¿qué es esa? themselves 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 ok siguiente Esteban themselves themselves algo me decía la la Yuli Yuli ¿tú estás hablando? sí te quería decir pero todos estaban hablando pero mi reina alza la manito a ver vamos Yuli siguiente ay chistosa todos deben saberse todas Matías Sophie it's 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 pero aquello dije Matías le voy a bajar los puntos a los que me hablan sin que les toque el turno y la última Camilo es ourselves no that is not ourselves and seems or a ver ordenemos ordenemos está la B está la B pero también está la Y a ver por aquí tengo a alguien ¿quién más está por ahí? yourself yourself Efraín Efraín ya dijo yourselves 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 es para el plural ¿no? listo ahora sí ocupando estas me va a tocar borrarles porque más abajo no se va a ver bueno la última le ponemos aquí al lado para no mover la primera dice the girl and her sister made sandwiches by themselves ourselves ¿no? ¿cómo va a ser ourselves? es themselves porque son ellas es themselves ourselves es por nosotros mismos y ahí dice la chica y su hermana themselves siguiente Emma took the bus to school by herself herself porque dice Emma es una chica entonces herself next one this guy dog es un perro likes to help his partner by herself correct you and your brother should cook breakfast but by herself herself yourself 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 por ustedes mismos porque dice tú y tu hermano siguiente Mark likes to ride the bike himself correct himself es el nombre himself y la última Ricky I told you not to go camping by yourself correct yourself yourself dice Ricky yo te dije que no fueras a acampar tú solo yourself did everybody finish 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 ok vamos a esperar un minutito ahí que todos terminen nos vamos ubicando en la página 43 denme un microsegundo porque yo también quiero tener eso el audio aquí está ok let's continue vamos a seguir pay attention students listen and answer the questions in complete sentences escuche y responda las y responda las preguntas en forma completa no las vamos a hacer en forma al full completa because of the time ok por factor tiempo vamos a tener respuestas cortas en la mayoría de ellas pay attention pongame atención déjeme ver si ya tengo listo el audio por aquí aquí está el audio it is the audio number 29 pay attention please page 43 review 2 c listen and answer the questions in complete sentences it was sunny today amy's whole family decided to clean up the house the floor which was the dirtiest was in the kitchen amy's brother went to sweep it by himself after he finished he and amy mopped it together amy's youngest sister jane washed all the dishes by herself amy's mother did all the laundry she and amy's father then went to the market which was down the street by themselves amy's grandmother wanted to clean up the living room but she's too weak to do it by herself amy's aunt that lives with them helped her to clean okay i am going to repeat again okay did amy's brother sweep the floor that was in the kitchen by himself que esta preguntando el hermano de amy barrio el piso solo el piso de la cocina solo i don't know number two who mopped the floor in the kitchen quien trapeo el piso de la cocina escuchara number three who washed the dishes by him or herself quien lavó los platos solo o sola eso dependerá de quien haya lavado what did amy's mother do que hizo la mamá de amy where did amy's parents go by themselves a donde fueron los papás de amy solos y number six did amy's grandmother clean the living room by herself la abuela de amy limpió la sala sola ahora sí vamos a escuchar de nuevo el audio which is the first answer students did amy's brother sweep the floor that was in the kitchen by himself yes or no yes 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 he did correct yes he did sí él lo hizo la pregunta es en pasado tengo que contestar en pasado de acuerdo yes he did donde esté el matías que no le veo sentado en su puesto aquí estoy digo el julian ¿a dónde se me fue el julian siéntese por favor a trabajar usted está ahorita en clases no puede moverse por ahí vamos number two who mopped the floor in the kitchen amy his brother correct amy and his brother so amy and her brother sería no porque amy es mujer amy and her brother mop the floor in the kitchen sería de manera completa pero dijimos que vamos a hacer por las amy and her brother y ahí nos vamos a quedar because of the time ¿sí? nos quedamos hasta ahí vamos a continuar el día de mañana this moment you are going to rest five minutes va a descansar cinco minutos y volvemos para la gamificación del día ok students so for this gamification or for the gamification for today para la gamificación del día de hoy vamos a trabajar el console live unit six vamos a trabajar y terminar el console live unit six yo sé que algunos ya se adelantaron y terminaron perfecto no pasa nada pero sí tiene que hacer la captura de pantalla y subir al portafolio no se olvide de eso ¿sí? toda gamificación debe estar subida al portafolio los que no han terminado todavía que deben ser la mayoría porque solo les había mandado A y B entonces términela haga captura y suba al portafolio ¿de acuerdo? no tenemos nada más el día de hoy bye bye students bye 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 bye